Me llamo Javier Colorado y el pasado 1 de octubre de 2013 emprendí la aventura de mi vida persiguiendo el sueño de dar la vuelta al mundo en bicicleta. Bajo la ropa de mis amigos di la primera pedalada en la madrileña Puerta del Sol y desde entonces no he parado de avanzar. Las dificultades del camino me han llevado a dar lo mejor de mí mismo día a día, alimentando mi afán de superación. Busco esas preciadas horas de descanso en mi fiel tienda de campaña, durmiendo al raso, en estaciones de tren, en económicos hostales o en los hogares de quienes me abren las puertas de su casa. Para cada mañana al despertar, luchar por un día más de aventura. No tardé muchos kilómetros en dejar de viajar como un mero observador. A través de mi cámara os seguiré acercando el mundo que se abre ante mí con cada pedalada. Cuando el carajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Último día de voluntariado. Bicicleta en el hotel para volver de nuevo a la carretera. Mismo las casas con los recursos que pueden obtener. Y nuestra tarea principal es la de ayudar a la persona que necesita con urgencia alimento. Después de haber cruzado 17 países para llegar hasta Tailandia, acabo de emprender la segunda gran etapa del viaje para cruzar el continente americano, desde Canadá hasta Brasil. Antes de dar el gran salto a África y cruzarla de sur a norte. Para completar un proyecto que consiste en cruzar 45 países de 4 continentes y pedalear más de 55.000 kilómetros en tan solo dos años. Y cada día cuando contemplo la puesta de sol, después de haber superado una jornada más con mi querida bicicleta, soy consciente de que el único secreto para seguir adelante es no dejar que nada nunca te pare.